Mi nombre es Ligia Yamile Hueso Gil, tengo 39 años y actualmente desempeño el cargo de vendedor profesional Renault. Nos encargamos de llevar la función mayorista a nuestros clientes digamos que afuera, almacenes, talleres, de venderles el listado que envía Renault como en repuestos de mecánica, la tolería, todo lo que tenga que pagar los carros, correas, amortiguadores, bombas de agua. Entonces nosotros alimentamos esa parte afuera. Y al principio cuando la compañía me dio la oportunidad tuve un poco de susto porque no es lo mismo atender a un cliente que venga mostrador a salir a enfrentarse con un cliente afuera y buscarlo y decirle oye yo vengo de tal parte, téngame en cuenta, está la lista, presentarse y volver otra vez a la rutina hasta que el cliente como que dice sí ven atendamos a esta muchacha. Me ha ido excelente. O sea, ha sido, aparte de todas las oportunidades que la compañía me ha dado desde que yo inicie aquí, porque yo inicie en la parte del aseo y fui escalando, escalando hasta llegar al punto donde estoy, que la compañía me ha dado una oportunidad excelente. Yo siempre quise ser modista, pero pues yo me metí a hacer eso y eso fue chistoso porque me pusieron, pues como toda carrera de pronto, todo esto tiene que haber un paso y a mí me pusieron a desbaratar una cantidad de ropa y yo dije, no, esto no es. Entonces dije, no, 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 esto no es para mí. De ahí dije, no, yo no me meto en esto, pones una desbaratar y después arregla y después no sé qué. Entonces después yo me vine a trabajar en, trabajé como en los San Andresitos, vendiendo ropa, atendiendo señoras ya de edad. Era curioso porque digamos que conseguía trabajo en eso y la jefe, en vez de ponerme en los almacenes de las jóvenes, de pronto por mi carácter me ponían en los almacenes de las viejas, viejitas y pues me iba muy bien. Y yo decía, a ver, ¿sería que yo nací para las ventas? Porque pues digamos que tú ves la mayoría de los vendedores y son como paisas, como más esto, pero pues dije, no, vamos a esto. Y terminé acá, pues nunca me imaginé tampoco terminar de vendedora, pero siempre los trabajos que conseguía eran como enfocados a eso, o sea, siempre me estaba llevando como a las ventas. Terminé trabajando acá porque yo trabajaba acá al frente en un restaurante. Entonces hay una señora aquí que todavía trabaja que se llama Marta, me dijo, oye, están necesitando una persona para el aseo. Y yo tenía muchas ganas de entrar a una empresa donde fuera afiliada pues con nómina y todo el tema de las empresas, porque pues yo trabajaba informalmente. Entonces yo dije, no, pues sí, mi amor. Y vine a la entrevista y sí, me recibieron. Entonces yo terminé trabajando acá. Y pues llegar a Bogotá no, pues creo que como todo mundo normal, de jóvenes pues que ya salimos de las fincas y pues que de pronto alguien le dice a uno, no, pues quédate unos días aquí mientras consigues trabajo. Y ya va uno explorando y pues ya llega el tiempo de que el novio, que el esposo y ya termina uno enrolado en una ciudad. Y porque desde muy pequeñita siempre me gustó Bogotá, con todas sus dificultades, tancones, huecos, lo que tenga Bogotá, pero siempre. Bogotá para mí es una ciudad que le da mucha oportunidad a la gente. Entonces siempre quise estar aquí. Yo ingresé a autoestó, va a ser aproximadamente creo que unos 12 años. Ingresé en la parte de servicios generales. Duré aproximadamente como unos 8 o 9 meses haciéndose a la hora. Un día don Alirio me dijo que si quería pasar al almacén, aparte de desconocer todo el tema, pues yo me arriesgué y le dije que sí. Y inicié en el almacén. Ya después él me pasó a ser asesora de repuestos en Ventanilla, que es la persona que se encarga de facturarle a los muchachos en el taller. Fue un proceso totalmente nuevo también porque tuve que aprender de todo. Entonces digamos que después ya me pasaron a la tonería, después atender el público en el mostrador y finalmente en el cargo que me encuentro. Todo ha sido un proceso y se lo agradezco a la compañía porque realmente ha sido una escuela totalmente maravillosa. O sea, por aprender lo que sé y más yo que vengo desde abajo y estar donde estoy ahorita, siempre lo voy a recalcar acá y donde vaya. Estar donde estoy y ver que de pronto en las cifras que digas o fasa, elige a Yamile Hueso allá número uno. Excelente. Con solo que sepa todo mundo quién elige, qué de autoestock, qué no sé qué, para mí ha sido, o para mí es bonito que facturamos, como dicen por ahí, como locos. Yo creo que en el cargo voy a cumplir como cinco años desde que me pusieron. Tuve una escala maravillosa, o sea, desde el momento que me dijeron, se va de BPR como lo llaman acá o como se llama, no me ha ido bien, gracias a Dios. Eso fue como si me abrieran otra puerta y esto. Entonces ha sido un excelente, un excelente cargo que la compañía me ha dado y se lo agradezco. Pues digamos que como todo mundo, si tú vas creciendo profesionalmente, emocionalmente, económicamente, pues digamos que también en el hogar tú dices, me voy a proponer esto y este año tengo que hacer esto y este año. Y sí, o sea, desde que me pusieron en este cargo he logrado sacar muchas cosas adelante. Como comprar mi casa, obtener mi carro, obtener cosas que de pronto no las tenía anteriormente, de decir, oh, tengo todo esto. Pues gracias porque de todas maneras tengo un historial en autoestado, una carta laboral que pasan y que dicen, la aceptan. Entonces digamos que todo eso como que le ayuda a uno, pienso yo, no sé, lo más difícil. Así que yo diga que no, que me sienta que encerrada en algo que esto. Siempre procuro buscarle la curvita para poder salir a las cosas. De pronto el compañerismo, a pesar de pronto ser una persona que aparento ser muy brava, pero al final, pues no lo soy, lo que pasa es que soy como un poco seria. Entonces ese compañerismo me ayuda mucho a que todo el mundo me haga un favor, de que sí venga la ingesita. Nunca he tenido un roce con un compañero, jamás, con ninguno, con ningún jefe. O sea, soy muy neutra, ni para allá ni para acá y soy muy centrada en las cosas que me dicen, en lo que tengo que hacer. Siempre pido el permiso, el apoyo, el por qué no, el por qué sí. Expongo si, digamos, dicen sí, bien, si dicen no, perfecto. Entonces nunca he tenido problemas como por ese lado. Me gusta mucho porque veo que últimamente le dan mucha oportunidad a las mujeres. Y de una u otra manera, considero que las mujeres somos como hechas para adelante. Nos gusta enfrentarnos a retos duros y que si fallamos, pues fallamos y lo reconocemos y volvemos a intentar y seguimos. Y sí, en autoestos trabaja mucha mujer. Yo de hecho, hace como unos tres meses, no me acuerdo a quién le decía, si se han dado cuenta que últimamente en autoestos está trabajando mucha mujer y los cargos grandes los está liderando una mujer. Y para mí eso es, o sea, se siente bacano. Entonces sí me parece bonito que las mujeres surjan. De hecho, de pronto pensaría que algún día la presidenta sea una mujer. Mi hijo. Mi hijo y ahorita pues el que viene en camino. Siempre quise que pronto él tuviera lo que yo no tuve. Porque pues nosotros venimos de campo y tuvimos muchas dificultades. Entonces, no obviamente ponerle todo fácil porque las cosas no son así. Pero sí tratar de ponerle la vida un poquito más fácil y eso. Entonces, y el querer surgir, salir adelante y decir, tengo esto. Como un día domingo, me gusta mucho descansar en la casa con mi esposo y mi hijo. Nos gusta mucho eso. Hay otros domingos que se programan para obviamente salir con el niño, que lleva a sus piscinas, que le gusta tanto. Pues tratar de estar más como pendiente de él, más que pues es un adolescente que ya tiene 14 años, entonces ellos ya se van desprendiendo de uno, que darle su espacio, que bueno, el espacio para ti. Y el otro domingo pues el espacio entre nosotros. Pero nos gusta por lo general mucho descansar en la casa. Pues por lo que toda la semana nos la pasamos en calle. Entonces nos gusta mucho la casa. ¿Sabes? Yo por lo general dejo que vaya pasando las cosas. Obviamente sí trato de poner una proyección, pero dejo que cada día traiga su beneficio, lo que vaya sucediendo, esto. No soy persona de mucho planear porque considero que cuando tú planeas mucho, hay veces que no salen las cosas. Entonces es mejor lo que salió. También considero que las oportunidades, para bien o para mal, se dan una sola vez. Y tienes que arriesgarte. No hay de otra.